Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender el Instagram Lick número 3, que hace así. Bien, entonces arrancamos con un arpegio de La menor. Y vamos a hacer un economy picking entre la cuarta y la tercera cuerda. 7, 5 y 9. Después vamos a hacer, en la segunda y primera, 8, 5 y 10. Podría ser... Podría ser un Re mayor o un Re sub 4 en este caso. Y una porción. Entonces, dos veces lo mismo. Y acá tenemos básicamente La menor en primera inversión, pero le estamos agregando la cuarta justa y la séptima menor. ¿Sí? De acá deslizamos. Y ahí tenemos puga abajo, puga abajo, puga abajo, hammer. Y después puga abajo, hammer. ¿Sí? Entonces... Tenemos un Mi menor, pero con las mismas notas agregadas que acá. A la ida y a la vuelta. Y acá la vueltita final. Vamos a salvar el 50% de velocidad. Vamos a salvar el 50% de velocidad. ¿70? ¿70? Bueno, eso fue todo por el link de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Suscribirse al canal. Apretar la campanita. Escuchar mi música en Spotify. Y unirse al canal de Discord. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.